¿Qué tal a todos? De nuevo aquí su amigo Pedro el Perico Moreno de BajoPensolutions.com Como pueden ver en la filmina el día de hoy, vamos a trabajar con Linux Debian 12, el Bookworm Les voy a mostrar cómo instalar uno de los ERPs más utilizados actualmente a nivel mundial del Open Source código libre llamado UDU versión 16, la versión comunitaria Así es que preparen su laboratorio porque empezamos un momento más este video para todos ustedes Antes de continuar, si les gusta un like, bienvenido como siempre Preguntas, sugerencias, comentarios abajo aquí del video, de favor Y sin esto es en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda Recuerda que nunca hay que dejar de aprender Bien, UDU les comentaba un ERP, un Enterprise Resource Planning Con el cual podemos controlar toda la operación de una empresa, todos los procesos Desde producción, compras, ventas, marketing, contabilidad, recursos humanos Trae muchos módulos, entonces es la... un ERP nos ayuda a eso Entonces UDU es de esa categoría Ahora lo podemos encontrar en muchas empresas de diferentes tamaños Desde muy grandes hasta muy chicas Por ejemplo, un caso, un colega que me comentó que él tenía sus plantillas Tiene su plantilla de cotizaciones en Excel, tiene su Excelazo ahí Pero dice que de repente, pues cuando tiene que establecer las modificaciones Él le anda batallando, ¿no? Entonces yo localmente que UDU tiene un módulo de ventas Y dentro del módulo de ventas está el módulo... está la parte de cotizaciones Se lo mostré y le gustó Entonces me dijo, pues sabes que yo utilizo Debian Es decir, porque en mi canal yo tengo la instalación en Ubuntu Que es más común verlo en Ubuntu, ¿no? Pero le dije, déjame reviso porque Ubuntu es hijo de Debian Entonces déjame nomás reviso Y si hay unos pequeños cambios, nada más Pero aquí están los pasos de cómo se instala ahora en Debian 12 Y él ya actualmente está utilizando el módulo El módulo de ventas para hacer sus cotizaciones, ¿no? Así como le hay muchos casos Por eso hay empresas que solamente utilizan pocos módulos Ahora UDU está basado en Python Aquellos que desarrollan ese lenguaje, el Skype les va a quedar muy bien Y la base de datos que utiliza es PostgreSQL Así que vamos a empezar ya los pasos para mostrarles cómo se instala UDU en Debian 12 Así que aquí tenemos ya la consola Lo voy a hacer todo como root No estoy muy acostumbrado al sudo, ¿eh? Entonces lo voy a hacer todo como root Aquí están los pasos, los cuales los voy a dejar en la descripción del video Y también está mi blog Donde también vienen los pasos Aquellos que les gusta leer Aquí también viene cómo se lleva a cabo la instalación Todo esto lo voy a dejar en la descripción del video Así que vamos a empezar Van a ver que es bien sencillo la instalación de UDU en Debian 12 Primeramente que nada hay que validar el paso número 1 Que no haya ninguna instalación, actualización pendiente Vamos a ejecutar el comando Vamos a revisar, vamos a ver No hay ninguno, perfecto No hay nada que llevar a cabo Así que vamos con el siguiente paso El paso número 2 Instalarle un zip Este lo vamos a ocupar más adelante Así que de una vez lo vamos a instalar A ver, vamos a ver Copiamos el comando Apt install un zip Ya ya acaban la instalación Perfecto Vamos con el tercer paso Aquí instalamos la base de datos El paso número 3 Es la instalación de PostgreSQL con este comando Lo copiamos Pegamos Ahí viene la instalación de PostgreSQL Esta base de datos Tiene mucho tiempo utilizando la UDU Desde que era OpenRP No me acuerdo haber visto MySQL Entre 20 No, siempre ha utilizado PostgreSQL Desde que era OpenRP Este UDU Y actualmente lo siguen utilizando Es una base de datos muy sólida Que ahí siempre está atrás de MySQL Igualmente es muy común ver MySQL Y atrás siempre está PostgreSQL Pero también es una base de datos muy sólida Y UDU tiene mucho tiempo trabajando con ella Así que ya viene la instalación de PostgreSQL Lo que va a hacer ahorita UDU Igual que Ubuntu Y van a iniciar el servicio Y lo van a poner para habilitarlo Para cuando arranque el sistema operativo También arranque el servicio de PostgreSQL La base de datos Listo, ya terminó Lo importante es que no les marque error Bien, ya se instaló Vamos a ver el status El servicio debe estar ahí en ejecución Como les digo aquí está activo Y está cargado para cuando arranque el sistema operativo Perfecto, ahora sí vamos a entrar a la consola Así como MySQL tiene consola PostgreSQL también tiene su consola Para validar Que podamos ver las bases de fábrica Que él tiene, listo Este es el comandito L, aquí están las bases de datos Las tres bases de datos que lo utiliza de fábrica Perfecto, con eso me dice que PostgreSQL está listo Salimos Y le damos exit Y ya regresamos al usuario root Perfecto, el paso 3 ya está terminado Ahora el paso número 4 La instalación del WKHTML Es un convertidor que utiliza UDU 100% Sin él No van a tener sus reportes en PDF Entonces se utiliza este programita Y aquí están los pasos Entonces vamos a empezar Aquí está el primer paso Vamos a estos programas Y estas librerías Y aquí los copiamos Permítame un poquito A ver, vamos a ver Copiamos el comando Pegamos en consola Van a bajar muchas librerías Bien, como se puede dar cuenta Se bajan muchas librerías Para esos programas Para que utilice Que depende mucho Este programa Que es como le digo Un convertidor de HTML A PDF Para los reportes Que maneja UDU Así que vamos a empezar Aquí empieza la conexión A ver que le pasa Aquí en mi conexión A internet A ver, voy a parar Un poquito el video Para que termine este paso Y regreso con ustedes Perfecto, ya lo digo Ya terminó Miren, es una máquina virtual Realmente Entonces ya terminó No marcó ningún error Que es lo más importante No, ya instalamos Estos paquetes Vamos a cargar Esta es la parte Vamos a irnos a esta página Esta es la diferencia En Ubuntu Esta librería Si existe en sus repositorios En Debian no Pero vamos a descargar Directamente a la página oficial Que es el siguiente paso Aquí está, miren esta librería El libjpx turbo Vamos aquí A los binarios oficiales Damos un clic aquí Nos manda aquí A la página para descargar La última versión La 2.1.5.1 La otra es beta Le damos un clic A esta versión Y descargamos Para mi En mi caso Mi máquina es una de 64 bits AMD de 64 Aquí está la versión La oficial 2.1.5.1 Le damos un clic Y empieza la descarga Esa descarga Se va a ir a mi equipo En el que estoy trabajando Es un equipo Windows Entonces ya termina Acá está la descarga Ya Me voy a ir yo Entonces voy a utilizar El WinSecureCopy Este programa Para conectarme Vía SSH Al equipo A mi Debian Aquí está Miren vamos a ver Le pongo el IP Es el 137 8.137 Voy a utilizar El usuario Normal No root El exuser Aquí está la super Contra clave Le damos login Le decimos que actualice La llave Si que no hay problema Muy bien Aquí está Aquí está Debian a la derecha Aquí tengo mi equipo Aquí está Aquí está el archivo Que descargué Lo voy a agarrar Y lo voy a jalar Y lo voy a pegar A mano derecha Ya se fue el archivo Bien chiquito Menos de un megamide Cerramos aquí la conexión Me voy a mi Debian Me voy a irme Voy a limpiar pantalla Bueno voy a irme A el home Exuser Eso fue Aquí es donde descargué El archivo El interpantalla Aquí va a estar el archivo Miren Ahí está Miren Ok perfecto El siguiente paso Descargamos Entonces vamos a llevar a cabo La instalación Con el de package Con el de package Muy bien espacio Y le pongo el nombre De lo que quiero instalar Ahí está el archivo Perfecto Ya lo instaló No marcó ningún error Que es lo más importante Vámonos al siguiente paso Ahora sí Vamos a descargar El principal Que es el convertidor De HTML a PDF Copiamos este Y lo vamos aquí Lo vamos a cargar En la misma ruta Ahí viene Este sí pesa varios megas Son aproximadamente 16 megas Aquí está el archivo Y el mismo comando Vamos a utilizar Para instalarlo Y W Ahí está Ahora sí Ya no va a marcar Ningún error Porque ya instalamos Todo lo necesario Para que él pueda instalarse Perfecto Sin ningún error Va que va Últimos dos pasos Vamos a copiar Estos dos pasos Vamos a llevar Unos binarios A cierta ruta El que sigue Son estos dos Copiamos Pegamos Perfecto Limpiamos pantalla No ha marcado ninguno Recuerdo Lo más importante Viene el último paso El más importante La instalación de UDU Ahora sí ya tenemos Todo listo Para instalar UDU Así copiamos el primer paso Que son las llaves de UDU Damos un Enter Listo No marcó ningún error Perfecto Ahora sí vamos a mandarle La ruta De donde Le vamos a decir Al apt Que es el que se encarga De instalación de los programas Donde está la ruta De donde va a descargar El UDU versión 16 Aquí en esta ruta De aquí lo va a traer UDU versión 16 Bien Vamos a darle un update El apt Para que sincronice Su repositorio Y por aquí Os va a aparecer UDU Mira aquí aparece UDU Aquí está ya Muy bien Ahora sí viene el paso Más importante De la instalación de UDU Copiamos Pegamos Le damos Enter Bien Este va a tardar un poco Depende de su tipo de cómputo Velocidad de internet Etc Etc Yo voy a parar también El UDU un momento Y regreso con ustedes Ya que termina La instalación de UDU Perfecto Ya terminó Como pueden ver Sin ningún error De igual manera Arranca el servicio Y lo ponen Para que arranque Con el sistema operativo También inicia Así que vamos con el siguiente paso El status de UDU Vamos a revisarlo Debe estar en ejecución A ver un momentito Copiamos el comando Ahí, ahí, ahí A ver un momentito Un momentito Aquí está Botón derecho Ahí está Perfecto Ya está activo Ya está corriendo UDU En este momento Ahora nomás voy a descargar Vamos a irnos a la misma ruta Donde estamos ahorita Y voy a descargar Este archivito Que tengo unos fonts No voy a hacer por ahí Que se ocupen Me voy a ir Perdón Me voy a ir de esta ruta Aquí está Y aquí voy a crear Un folder Que se llame fonts Y voy a entrar al folder Y voy a descargar Este archivo Que está aquí Y voy a descomprimirlo Por eso ocupamos el un zip Ahí está Este trae unos fonts Listo ya terminó Cero errores Ahí está Ahora sí Voy a descomprimir el archivo Este que descargamos Vamos a descomprimirlo Ahí está Aquí está El contenido Aquí está ya Perfecto Bien Ahora sí Vamos a reiniciar UDU De nuevo Ahí está Vamos a ver el status Perfecto Ahí está Y está corriendo No hay ningún problema Este es un guardia Nada más de unos fondos Se preocupen No pasa nada Al otro mundo Es un guardia Nada más Un time román Por ahí Si no tiene ese font Va a reemplazarlo Por otro Sin ningún problema Ahora bien Vamos a ver nomás El log El log de UDU Importantísimo Aquellos is admin Que van por ese camino Importante El log de UDU A ver N45 N45 A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Con el Firefox Vamos a hacerlo El 137-869 Es el IP Es el puerto Que utiliza UDU Se puede también Utilizar un Apache Un NGX Para Un Reverse Troxy Para también Utilizarlos como servidores web Para UDU También Utilizar su propio servicio Como pueden ver En su propio servidor web Pero también se pueden utilizar Otros Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Enter A ver Modificación Va borrado Modificación Creación De compañías O bases de datos Es el password Que les va a pedir Si les gusta el password Guárdenlo Si no Aquí mismo lo pueden cambiar Yo en este caso Voy a mantener Este mismo clave Este password Del master password Lo voy a mantener Voy a borrar este que tengo aquí Voy a pegarlo Y voy a utilizar el mismo Si lo quieren cambiar Es el momento de hacerlo Voy a crear la primer compañía O base de datos Que se llame VOS Como usuario Va a ser mi correo Vamos a ver Va a la primera A ver Punto com Una clave Complicada Mi número telefónico Y así con todo usuario Su correo Su teléfono Para que tengan Todos registrados Ya en la En UDU Bien El lenguaje En Spanish Spanish MX México País Aquí buscan su país En mi caso México México Si en dado caso Quieren jugar con UDU Un poco ya con datos Le ponen el demo data Y carga ya Una base de datos Con información Para que puedan ver Para que puedan jugar con él E interactuar En dado caso Yo no lo voy a ocupar Voy a crear la base de datos En blanco Porque yo voy a instalar El módulo Por ejemplo De ventas Para mi colega Que utilizaba él En este momento Voy a darle aquí Ya está creando la base de datos Ya empezó a trabajar Vamos a ver Vamos a revisar A Debian A ver El CPU Le están pegando Si 74% Ahí está trabajando UDU Y como pueden ver Está trabajando Postgres y UDU Están trabajando Y almacenando Y almacenando Usando Pegándole a la base de datos Así que vamos a esperar Un momentito aquí Para que termine la carga Y ya cuando termine Nos va a mandar a la página inicial Ahora si Ya me manda la página Para firmarnos Ya creó la base de datos Entonces vamos a utilizar El usuario Que dimos de alta Aquí está El de bajo Opensolutions.com Le metemos la clave Le damos iniciar Le voy a dar salvar Si todo en orden No marca ningún error Vamos a entrar A la página inicial De UDU Listo Aquí está UDU Como pueden ver Aquí tenemos Todos los módulos Disponibles Para trabajar con ellos A mano izquierda Se los pone Por categorías Ventas Servicios Productividad Sitios web Fabricación Etc Mi compañero utiliza El de venta Aquí está el de cotizaciones Entonces Pues ya tenemos instalado UDU Amigos y amigas Entonces ya lo podemos Empezar a trabajar Aquellos que quieren En desarrollar UDU Aquí están disponibles Aquí pueden ver Todos los módulos También pueden irse A la página oficial De UDU Comprar módulos Si ocupan algunos Por ejemplo Conectores para ChopyPay Por ejemplo Mercado Libre Ya pueden comprar Hay módulos que tienen Costos Estos son gratuitos Pero lo importante Es pues ya empezar A aprender UDU Cómo trabajar con él Cómo desarrollar Y cómo implementarlo Negocio o su empresa También lo pueden Implementar Y empezar a trabajar Con él Entonces Pues espero que haya Quedado claro Estos pasos Si les gustó Un like Bienvenido Preguntas Comentarios Sugerencias Aquí abajo Es el video De favor Este De mi parte Es todo Entonces Pues me despido Se despide Su amigo Pedro Perico Moreno Saludos a toda La banda Linuxera De latinoamericanos Vemos hasta el siguiente Video Hasta luego